En el mismo sentido, ¿cómo recibe usted en una primera evaluación, después de este primer encuentro con los equipos entrante y saliente, ¿cómo recibe la Administración Pública Federal en términos tan sensibles como la economía, la seguridad pública, los empleos y las inversiones? Gracias. Gracias. Con respecto a la reforma educativa, pues como ya lo señalé hace un momento, la verdad hay una visión distinta. Este gobierno promovió un marco que hemos publicitado ampliamente sobre los alcances y respetamos también una visión diferente a la que nosotros hemos postulado. Este gobierno mantendrá su actuación y el impulso al modelo educativo en términos de lo que hoy está en la ley. Y evidentemente, al haber una posición o una visión diferente, también de haber ajustes, corresponderá al próximo gobierno la implementación de los mismos. De algo estoy cierto, creo que ambos gobiernos, el saliente y el entrante, buscamos que los jóvenes tengan acceso a una educación gratuita, laica, de calidad. Creo que en este tema no hay disputa, más bien hay visiones diferentes de cómo alcanzar este propósito. A este gobierno ha correspondido, repito, hacerlo en términos del actual marco legislativo y corresponderá al próximo gobierno hacerlo en términos de la visión y de la óptica que ellos estén impulsando. Con el tema de la maestra no tengo respuesta. Lo único que puedo decir es, no es una definición del Ejecutivo, es una definición o el proceso que ella enfrentó o enfrenta es a partir de elementos que fueron judicializados por la Procuraduría General de la República y correspondió al Poder Judicial y correspondió al Poder Judicial tomar definiciones. No las toma el Ejecutivo. El Poder Judicial es un poder autónomo que actúa de manera autónoma y simplemente es inadmisible e inaceptable el afirmar que la maestra, cuya carrera, cuya carrera, trayectoria es conocida públicamente y el juicio que enfrentó ha tenido que ver con una percepción de orden político. Nada más falso que ello y realmente no tengo más respuestas para quien se le respeta en sus derechos políticos y en lo que ella ha realizado. Y en términos del balance de esta administración, pues vamos a dejar, yo lo he señalado ya en distintos momentos, lo he compartido con el propio presidente electo, cada área de la administración pública evidentemente aportará los elementos, la información, lo que han sido las políticas públicas que este gobierno ha seguido y entendiendo muy bien que la próxima administración habrá de tomar definiciones propias en términos de lograr sus objetivos y los postulados que hiciera el presidente electo López Obrador durante su campaña. Pero es importante, creo yo, para la toma de definiciones y no arrancar de cero que hoy se allegue toda la información correspondiente, que ese es el proceso que justamente el día de hoy hemos iniciado. Dejamos un país primero con estabilidad política, un país donde hoy priva un clima de armonía y de paz social. Reconocemos que hay áreas o regiones del país con grados de inseguridad, en algunos donde se ha acentuado, y que sigue siendo uno de los grandes retos para este y como estoy seguro lo será para el próximo gobierno, el tema de la inseguridad. Yo soy el primero en reconocer que si bien tuvimos avances, no los suficientes para alcanzar el gran objetivo de dar seguridad. En materia económica, puedo afirmar que dejamos un país con estabilidad económica, un país donde crece el empleo, mantiene una baja tasa de inflación, y donde los niveles de deuda que hoy se tiene como nación son manejables y son razonables. De hecho, hay que decir que desde el 2015 el nivel de deuda del país ha venido decreciendo con respecto...